Ya venimos, gracias. Ministro, se le hizo más fácil o más difícil, más allá, no me termine de entender. Si le dio una mano o no? No. Con el tema de los problemas que afronta la tarea de la justicia, más los problemas que ya tiene la tarea de la justicia. El tema más candente que es el código penal, realmente, yo lo he dicho permanentemente, lo he dicho públicamente, es un anteproyecto de una comisión de notables que si bien tienen pertenencias y simpatías políticas, pertenencias, digo, por Pinedo y simpatías por algún otro, fue un proyecto, un anteproyecto elevado para una consideración. No alcanzó a tener estadio ni siquiera administrativo con el sello de mesa entrada y entró en el voltaje político. Y bueno, se instaló así, y obviamente, más a Sergio Massa como diputado y liderando un espacio, encuentra propicio ese debate con sus argumentos, por supuesto. Creo en definitiva que este código, o mejor dicho, este anteproyecto va a tener todo el debate público y académico lo suficientemente amplio y pródigo en el sentido de que se va a terminar en un proyecto que va a tener absolutamente consenso. Y que estas asimetrías que se plantean, que son coherencias de ordenamiento punitivo, pero que terminan siendo cuestiones de debate, se van a ordenar en función de la necesidad de la sociedad, no tengo dudas. Hay una cantidad de datos que, a propósito de la tarea de justicia... Sí, de las armas, ¿no? ...a propósito de la cantidad de armas que existen en manos de los civiles, de los particulares, en nuestra producción recabo... Le pedimos al director, para entrar más de lleno en el tema que nos interesaba conversar con el ministro Casal, a ver si en un medio de escena de numeritos explicamos de qué estamos hablando. A ver, director. Y ahí está el caso. En Argentina hay 1.300.000 armas en manos de civiles particulares, ¿eh? Entiendo. En 2007 se creó el Programa Nacional de Entrega de Armas Voluntario. De 2007, desde entonces a 2014, se destruyeron 272.366 armas, 366 unidades. Y seguimos. A ver. De estas armas destruidas, 153.846, está el dato muy preciso, fueron entregadas voluntariamente por las personas al Estado, y 118.520 fueron incautadas por fuerzas de seguridad a delincuentes y malandrines de distinta calaña. Muy lindo. Quedó lindo, ¿no? El gobierno otorga, esta no la sabía yo, el gobierno otorga entre 500 y 2.000 pesos a cada ciudadano que entregue su arma. La fuente de esta información es básicamente el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia. De Justicia. De Justicia. De Justicia. De Justicia, muy bien. Sí, de la Nación. Dígame. A ver, uno mira este listado y uno lo compara de pronto con de qué manera evoluciona el delito. Y no solo en la Provincia de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en la propia capital, digo, ¿cómo se compagina una cosa con la otra? Porque aquí pareciera que, bueno, hay un desarme importante. Sí. Dos datos que son buenos y malos. El primero, las Naciones Unidas destacó a la Argentina como el país líder, el primer país en el mundo con mayor cantidad de desarme civil, decomiso y destrucción. Porque ahí está el desarme civil, más lo que la provincia, por ejemplo, aporta que son 20.000 armas cada 7, 8 meses. O sea, aporta secuestradas de los delincuentes. Secuestradas, claro. De los delincuentes. O sea, que entre desarme civil, voluntario, más secuestro, estamos en 272.000. ¿Esto es todo voluntario o aquí? No, no, ahí tiene 272.000 tiene voluntario y secuestro. Y secuestro. Y secuestro. Ese es el buen dato. El mal dato es que, y lo digo con absoluta convicción y lo discuto con cualquiera, que las dos columnas vertebrales que están sosteniendo hoy a la criminalidad son las armas y las drogas. El narcotráfico y las armas. Son las dos columnas que lo sostienen. Atacando esas dos columnas, no tenga dudas que la criminalidad no solo va a descender, sino va a descender la violencia. Fíjese un dato. Pero digo, perdón. Corto. El 48%, el 48 más el 15, el 63% de las muertes en la provincia de Buenos Aires son con armas de fuego. Ese 63% tiene otro 48% entre conocidos y un 15% entre familiares. Solo con armas de fuego. Así que imagínense si no estuviera esa arma en la casa, cuántas muertes se hubieran evitado. Y cuestiones de familiares, vecinales, de ajustes de cuentas, de rencillas, de vagos que andan en alguna mala junta, se hubieran evitado. Entonces, hay que sacar las armas. Ahora, usted dice, la combinación letal es armas más narcotráfico. Sostienen la criminalidad. Y uno mira, evolución 2007-2014, hay una incautación de armas muy importante, pero se ve que por algún lado hay algún agujero donde siguen entrando. Hay tres vertientes de abastecimiento de armas. El arma legal declarada robada al particular, que por vergüenza no lo denuncia, o por olvido o por desidia no lo denuncia. El arma robada al agente de seguridad pública, ya sea prefectura, gendarmería, policía, ejército, etc. Y el arma que ingresa por alguna vía ilegal. El miércoles pasado destruimos 9.000 armas en la provincia de Buenos Aires. Y había entre ellas, para darle un dato, un FAL de cuarta generación, que está en este momento en combate en Afganistán. Lo usa el ejército de Estados Unidos. Ninguna fuerza argentina tiene ese FAL. Y un lanzagranadas, pero no granadas de fútbol artificiales, un lanzagranadas para volar camiones de caudales. Secuestrados a una banda de piratas de la FAL que estaban cambiando de rubro de pirata a caudales. O sea, fíjese... ¿De dónde viene eso? Viene... Estimación. No sé, triple frontera de afuera, viene, pero viene. Entonces, el tema es este. Nosotros ahora estamos apoyando fuertemente un proyecto nacido en la provincia de Buenos Aires, que ha presentado el diputado Isarrolde, donde modifica el código penal en dos aspectos, en lo que es armas. Termina esta dicotomía de tenencia y portación, porque el delincuente conoce el código más que nosotros, y cuando detienen a la policía lo apoya sobre la mesa y deja de ser portación para tenencia, es una multa. Y también cambiamos el tema del calibre. 22 y 45 son las dos mortales. Es más, si investiga un poquito más, algunos sicarios profesionales han sido detenidos con pistola 22 de 37 tiros. ¿Por qué? Porque es de baja velocidad, de alto impacto y de fuerte destrucción. Porque al tener baja velocidad, ingresa en un lugar y destroza los órganos internos. Cosa que no hace la 9 milímetros de la policía, que es tan veloz, que por ahí siguen caminando y hasta ni siquiera caen, nos pueden detener, diríamos. Entonces, tengamos en cuenta esto. Esta cuestión, si el Parlamento Nacional da debate a esta ley y se aplica, ya la cuestión es muy simple. Que tenga o porte un arma en lugares públicos o de acceso público, cualquiera cerca libre, 8 años de prisión. Se terminó. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tres, como charlábamos hoy con los otros tres, estamos ahora en la esquina, sin armas. Y no podemos permitir como ciudadanos libres y ajustados al derecho de las normas, que haya otra persona al lado, con una 45 a la cintura, ilegal. Porque no hay ninguna manera, no tiene ninguna justificación que en este país, en este Estado de Derecho, haya personas con armas ilegales en su poder, deambulando pacíficamente como nosotros. Porque es el riesgo potencial que ya no es, como digo siempre, la bronca que me robaron el celular, sino miedo que me maten por un celular. Ya no es, me robaron el auto, ahora me quedo a pie. No, casi me matan por robar el auto. ¿Todo por qué? Por el arma. Y hay que ir a fondo. Si esta ley se aprueba, vamos a andar muy bien. Ahora, la impresión que hay es que anda calzada por la calle miles y miles de personas. Bueno, pero esta es otra. No digo el arma que tiene la casa, porque además está el temor de, che, si me van a robar mi casa, se van a meter en mi casa. Esto es lo peor que se puede pasar, ¿eh? Hay mucha gente que tiene armas. Pero es lo peor, yo les digo, las víctimas, la mayoría de las víctimas que se defienden, las que caen, son las víctimas. A veces sale algún carnicero justiciero, que no trae, pero uno... Sí, hay un comisario la de pasada. Sí, uno, la mujer del comisario que mató a dos. Cada uno, cada tanto, el resto terminan muertos o heridos gravemente. Pero, ¿quiere le diga más? Yo lo digo diciendo, se lo dije a ustedes hace como dos años, le dije a otro programa. Si a mí me tocara decidir el destino de las armas en el país, ley seca. Las armas tienen que estar prohibidas para todo el mundo, excepto las fuerzas de seguridad. No vamos a construir nunca una sociedad en paz, sin violencia y sin muerte, con armas legales ni ilegales. No puede haber más armas. Ahora, ¿hay idea, por ejemplo, que no está en esta estadía, que tampoco sé si lo sabe, ¿hay idea, por ejemplo, de cuántas armas legalmente autorizadas hay? Sí, bueno... En particular, es verdad. Estos datos que usted da, que son del RENAR, son armas registradas. Lo que pasa es que hay un sinnúmero... Y no hablo del arma rural, del interior, que es la costumbre de tener la escopeta. No, hablo del arma urbana de puño. Este es el problema. El arma de puño es el mayor problema que puede tener una persona. Y hay muchas armas. Que las compran un amigo, que la traen de otro lado, que nunca la registraron, que se olvidaron de renovarla. Hay. Por eso, el plan de desarme civil es muy bueno y tiene mucho impacto. También el ciudadano te dice, yo traigo el arma, pero ya acá será el delincuente, que es el que me ataca. Así es. Por eso hay que ser coherente y nosotros apoyamos y adherimos fuertemente al programa del RENAR y felicitamos al RENAR por la distinción de las Naciones Unidas, pero también vamos al Congreso a decir, ahora esto está bien, apoyemos y acompañemos, pero también se la tenemos que sacar a los delincuentes. Nadie puede tener un arma ilegal en un lugar público, acceso público, que ponga en riesgo la vida de la persona. Y que no le pase nada, porque lo que usted dice es, agarro, la pongo acá arriba y tengo una multa. Pero hoy pasa eso, que lo saben. Oye, es una excusa. Yo veo las causas caratuladas, tenencia de arma civil de calibre de arma civil. Una multa de 600 pesos, un año de prisión en suspenso, y tiene el arma en la cintura a punto de cometer un delito. O arriba del auto, en la famosa salidera, deja la pistola en el asiento del acompañante. Y ya no es tenencia. Y que vengan los testigos. Ya no es portación. Y que vengan los testigos y dicen, señor, yo no tengo el arma, es tenencia. Esa pavada de portación a tenencia significa la libertad o la prisión. La libertad que significa, tengo otra arma mañana y hago lo mismo con la tenencia. Entonces, hay que ser claro, todos vivimos de acuerdo a las normas, todos. Ustedes y yo cumplimos todas las normas, desde la norma de estacionar a respetar la cola en el banco. El sector de la delincuencia no hace paritaria con el Estado. No reconoce la constitución, el Estado de Derecho, la vida, la propiedad. Por eso es tan difícil y hay que trabajar tanto como ha hecho el gobernador, declarando la emergencia de seguridad, dando 30, 40 medidas, trabajando, porque tenemos un sector enfrente que no hace paritaria, no reconoce nada, no reconoce la ley, no reconoce a las personas, no reconoce los bienes. Este plan de emergencia de seguridad, que fue criticada por la oposición cuando la lanzó a Scioli, realmente fue muy bien recibida por la sociedad, porque son pocos los que se ponen de frente a las ciudades y dicen, señores, estamos en este problema, yo declaro emergencia y todos mis ministros van a trabajar en esto. Granados con la policía. Colia, revisando los legajos de los policías, el ministro de Salud, para adaptarlo a mejores tareas. Bataki, ordenando la economía, las partidas. El jefe de gabinete, que ha resuelto muy bien, excelentemente bien, lo del acompañante con chaleco y patente, porque él tiene tránsito en su cargo. Nosotros, con leyes, acompañando penitenciarios retirados. Un conjunto de hombres en un gobierno, atrás de un gobernador, que se puso siendo candidato a presidente, en un momento de alto voltaje político, a decirle, señores, estamos en emergencia. Eso es lo que hay que hacer. Y lo demás, acompañar a los ciudadanos, que no se armen más, por favor, que la entreguen, y le doy cuenta que tengan idea que si sale esta ley, van el preso y sin armas. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Nosotros venimos en, ¿cuánto? En un minuto. En un rato vamos a estar charlando con Margarita Stolwizer. No se olviden, hay un montón de cosas para preguntarle a Margarita. Nosotros ya venimos. Fiat Another land across the sea And all this time my heart Estaba